Trabajadores de la salud y personas de la tercera edad dividen opiniones sobre la aplicación de las vacunas contra el COVID-19 de las marcas Spunik y Abdalá. En algunos casos, como el de Moisés, quien es trabajador de la clínica 45 del IMSS, él menciona que sí se aplicará el biológico por el riesgo que conlleva trabajar en un lugar como este. Pero sí, pues porque todo el tiempo estamos en riesgo y pues nadie se salva de ese virus que todavía suele a veces pegar un poquito fuerte. Y pues tanto los familiares, en este caso adultos mayores y niños, ¿qué les podría pegar? Oscar, médico del mismo hospital, señala que por el momento desconoce los efectos de dicha vacuna, por lo que no se la pondría. Pues la verdad desconozco, necesitaría agarrar más información para detectar si realmente no está aprobado o si está aprobada. La verdad para mí es un tema desconocido en este momento. No hay mucha información objetiva. O sea, necesito más información para poder una opinión más objetiva. Personas de la tercera edad, como Ramón y Salvador, definitivamente señalan que ellos no se la aplicarán. Incluso indicaron que las vacunas anteriores tampoco se las pusieron. El organismo está diseñado para regenerarse a sí mismo y dotarse de capacidad para poder resistir cualquier tipo de enfermedad. Los medicamentos fueron creados con un fin comercial. No, inclusive yo no me puse ni una para el COVID ni nada y gracias a Dios aquí estamos. ¿Verdad? Y no, no estaría de acuerdo. No, yo no me la pondría. Román Ortega Román Ortega